Este corrido De mi trabajo orgulloso estaré siempre Me lo he ganado con el sudor de mi frente Yo no presumo de ser un hombre valiente Tengo el de arriba y eso es más que suficiente ¿Quién es mejor? El que sirve o el que manda Y ser humilde siempre lleva la ventaja Me gustan los corridos, las canciones pa' la raza Que toquen los Mendoza, que me entierren con la banda Que me entierren con la banda De mi trabajo orgulloso estaré siempre Me lo he ganado con el sudor de mi frente Yo no presumo de ser un hombre valiente Tengo el de arriba y eso es más que suficiente